Música Tras encuestas realizadas y varias reuniones, se decidió que se cambiara el nombre de la calle General Ibáñez por Andrés Farías Gamayli, ubicada en la localidad de La Tirana. En honor a uno de los peoneros de La Tirana más conocido como El Cacique, el cual luchó arduamente por pavimentar la esplanada, traer la luz al pueblo, tener a su gente con alcantarillado, regularizó los títulos de lo mío, entre muchas cosas. Nuestro alcalde se encontraba muy satisfecho con este cambio de nombre, ya que Andrés Farías era un luchador de su pueblo. Se hizo una consulta ciudadana y realizaron varias reuniones para poder llegar a este fin tan positivo, de poder cambiar el nombre de General Ibáñez a Andrés Farías Gamayli. Así que de verdad me siento bastante contento que haya sido dentro de nuestro periodo, que hayamos podido lograr hacer el cambio de nombre y de alguna forma también dejar contenta a la familia, a la señora Victoria, que ellos también, un grupo de tiraneños, estaban luchando para que este nombre de calle fuese cambiado. Y bueno, realmente la solicitud de la comunidad fue escuchada y pudimos realmente realizarlo y llegamos a buen término. Así que feliz por ello. Su esposa y familia están muy contentos con este gran homenaje que se rindió hacia el cacique de La Tirana. Muy contenta, muy contenta y muy agradecida. Muy contenta, demasiado contenta porque se lo merecía mi esposo, se lo merecía. Entonces, los que lucharon, que fueron ellos, estoy contenta y agradecida de la municipalidad, del alcalde y de sus concejales. Estoy muy feliz, muy contenta. Bien, contentísima, porque yo sé todo lo que hizo mi padre por el pueblo, la luz, el agua, la plaza, con cooperación, sí, no solo. Pero estoy bien contenta. Y por mi mamá igual, porque ella no estaba tranquila, porque ella quería que una calle llevara en nombre de Andrés Faría. Feliz, contenta. Más recordado como un hombre luchador y que nunca se rindió y que hasta el día de hoy le trajo mucho beneficio a su pueblo sin pedir nada a cambio. Para la familia de Andrés Faría es un gran reconocimiento, del cual siempre estarán agradecidos, ya que él se lo merecía. Desde hoy, esta calle lleva en nombre de Cacique, Andrés Faría Camero. Andrés.